Muy buenas ateros, soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo Vamos con el capítulo número 11 o 12, creo que es el 11, 11, 11, es el 11, ¿verdad? No me acuerdo De Hello Warriors, la era del cataclismo, en busca del clan Giga, esto puede ponerse muy interesante Nivel recomendado 33, yo voy con el 26, pues porque sí, pues porque puedo A ver, con Link sí que me reventa ir porque Link es la puta hostia, o sea, literalmente Link revienta a quien le da la gana Pero a Zelda sí que la vamos a cambiar y puesto que estamos en el desierto, lo suyo es poner a Urbosa Porque Urbosa es la polla, pero es nivel 15, así que vamos a subirle de nivel porque si no, pobre tica mía mi Urbosa Voy a subirla aunque sea al 23, es que tampoco tengo mucha rupia, pues sí, al 23 porque no me queda otra No me queda otra, así que ya está, vamos con Urbosa Un platito rico porque si no Daño infligido más Incluso la experiencia esta era guay porque estábamos muy bajos de nivel, así que vamos a dar la cañaladora de experiencia Vamos a darle lo de la experiencia Puedo tener dos platos, de hecho, o uno me sustituye al otro Ah, no puedo más, ok Pues al lío, vámonos Estoy trabajando, así que generalmente lo he ven diferido Llevo 16 horas y voy a dar un spoiler ¡Este juego es épico! A mí me está gustando, de verdad, me está gustando bastante, sinceramente Con todas las torres Sheikha activadas, la piedra Sheikha que se encontraba en manos de Zelda y los suyos Proporcionaba valiosa información acerca de todas las regiones de Hyrule, de forma instantánea Prunia no perdió ni un segundo en empezar a usar esa nueva función Para localizar las guaridas del clan Jiga y de los monstruos Urbosa, que pensó que sería buena idea prevenir cualquier ataque potencial al castillo de Hyrule Montó en la bestia divina Banaboris y emprendió una misión para buscar y destruir al enemigo O sea que vamos a manejar a Banaboris O sea que esta misión Es de manejar a Banaboris Que aproveches, Elka Absurdo Pretender que active la bestia divina así como si Imposible En fin Me vendrá bien como entrenamiento Me pregunto como coño subirá allí Urbosa, sinceramente O sea, no lo entiendo ¿Cómo se supone que ha subido Urbosa ahí? No lo sé No lo sé No hace falta preguntar, supongo Lo hizo un mago Ok Vamos con Banaboris A ver qué tal está Es la última que me queda por probar Ya he probado las otras tres Así que esta es la última ya En teoría Uh, cierto Que con Banaboris Eran los rayitos Chaval Eran los rayitos En busca del clan Giga Madre mía El clan Giga va a estar asustado en lo siguiente O sea, está todo escondido Y está esto por aquí Madre mía Vale, con esto Así R rayos Pero tío Esto es un abuso Ah, que me quedo sin rayos Oh Ok Tiene sentido, claro Para no abusar tampoco Tú de qué vas Flipao Te voy a poner aquí Que te jada un rato, hombre Pero muere o no muere? Que no muere A ver Carga ¡Hostia! Adiós Vale Eh Y tormenta eléctrica Ok Joder A tu puta casa A tu puta casa Vale Ah Voy a interceptar Ok A ver Por aquí Entonces Por aquí En Hostia Molduga O Moldora En español A ver Al A ese no le ha hecho nada Tú ¡Bum! ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno ¿De qué vais? ¿De qué vais vosotros? ¡Hostia Molduga! Venga A tu puta casa Moldora Hijo mío ¿Ya? Ahora A tomar por culo Me voy a dar a mí por culo, hombre Moldora Esos huevos ¿Vosotros qué hacéis ahí? Esto por si acaso me lo pongo ¿Qué queréis vosotros? ¿Queréis pelear también? Pues yo de pelea Dios Esta O sea Por ahora Creo que la bestia más destructiva Es esta, eh O sea Esta revienta Pero demasiado Demasiado ¡Hostia! ¿Qué es tío? ¿Dónde ha salido? ¡Hijo de puta! Madre Se me ha abranzao Vamos El pie hace un salto que ha dado Oh, esto es especial De verdad A tomar por culo ¡Apunten Fuego! ¡A vuestra casa! ¡Hala! Todo destruido Hyrule A la mierda Aquí manda Urbosa Y vamos a los que hacéis ahí ¡Escondido! Mira, mira, mira eso de ahí Que ya lo estoy viendo, hombre Mil caos Hostia, el tío este Tú que se quieren fumar y matarlo O sea, le vi ¡Hostias! Voy, por fin Han hecho falta 20 rayos, eh 20 rayos han hecho falta ¿Ha fue la tormenta aquí o qué? No, no Aquí carga, aquí carga Aquí cargamos, chicos ¡Go, go, go! ¡Vamos! ¡Blega! Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¡Uuuh! Me están dando de hostia, eh Así que tocará reventar ¡Hala! Y esto me lo cargo Perfecto ¿Ya? Madre mía Hombre, aquí no entra, eh Aquí Aquí me da que no entra, eh Aquí no entra Sencillo, sencillo Yo pensé que iba a ser otra cosa Pero bueno De alguna forma No tendrían que meter A la bestia de De Urbosa En algún momento Así que Está guay, está guay Gracias a los atinados Cálculos de Prunia La misión para buscar Destruir al enemigo Fue un éxito Zelda y los demás Fueron testigos Del poder De las torres Geica Va a Navoris Abrió el camino Hacia la guarida Del clan Giga Lo que la partida De defensores De Hyrule Aprovechó Para iniciar La ofensiva Vale Ahora sí, ¿no? Ahora viene la batalla De verdad En teoría Ahora viene la batalla De verdad Oh, no Vale, sí Con Link Con Urbosa Ok ¡Poco Urbosa! Recarga, reina Uf Esta base es complicada Creo yo, eh Hay un montón De enemigos El estado Ah, el acceso Ha quedado En un estado Indeplorable La bestia Evidentemente Poderosa Lo que digo, coño Que las bestias divinas Fueron los que destruyeron Hyrule, coño No gano Oh, las bestias divinas Dios santo ¿Y esto qué? ¿Me quemo yo también? No, no Ahora te quedo Venga En serio Que no ha llegado Vale Uh Me encanta Como soy muy Urbosa Y que los movimientos Muales un montón Macho Ahí está Vale Perfecto Sí El aim me queda El juego Sí El aim me queda El juego Sí No puedo subir ahí Pero bueno Vale Por aquí Ni nada Por aquí Sí, por aquí Buenas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Uh Pátanos Oh, un colon Perfecto La música mola, ¿eh? Ah, me equivoco el botón Pero bueno Me vale No, no he podido Coño Ay, perfecto Coño Lo siento, hija mía Se nota que Urbosa Está baja de nivel, ¿eh? Porque le cuesta Un montón El aim recomendaba Es 33 Y Urbosa Está el 23 Creo Es que Esto va a hacer más la pobre ¿Qué va a hacer la pobre? Pensé que haría algo Está en tu puta casa Anda Me estás tircando ya Los huevos Vale Hombre, carne de ave Por fin Por fin Podría hacer la misión Esa de la carne de ave Tú Cago en la puta Que nunca puedo Vale aquí, hombre Vale Ok O sea, aquí simplemente Era un camino Para ir a por el colo Simplemente Porque vamos Realmente a ver No había nada Más por aquí Snook ¿Qué viene aquí? Otro mobling Oh, maravilloso Esto con Urbosa Va a ser complicado, ¿no? Es que hay que subirla de nivel Así que A darle caña con Urbosa De hecho Cúrate Porque Está complicada la cosa Ah, nunca me da tiempo, tío Vamos, joder Es que no lo poco que le quita, ¿eh? Lo matará, supongo Pero por poco Lo he matado Pero por poquito, tú Pobre tica Mirbosa Que está baja de nivel No pasa nada Para eso estamos aquí Para que suba Para que suba ¿Qué le hace falta, coño? Yo aquí me ando por todo esto Pues ahí ¡Eh! Está, claro Tiene que haber más colos por aquí Con tanto pasillo Tiene que haber un colos por aquí Con tanto pasillo Vale Y danza de las puertas Mientras voy avanzando O son trampas simplemente ¡Oh! Son trampas, ¿no? O sea, si me quedo ahí mucho rato De hecho, fijaos los sellos estos Son como Para que se ativen las trampas, ¿no? Se le va un poco la cabeza a esta gente Se le va un poco la cabeza, la verdad Vamos a ver el clan Giga Vale, en teoría es aquí En teoría aquí es uno ¿Cuál me hacemos? Vale He matado a 20.000 Y no le baja O sea, no baja la Barra esa de enemigos Vale, ahora será así Mucho mejor, mucho mejor Vale A ti que no aparezca el boss De este bastión Ya hay que estar por aquí, ¿no? Ahí está ¡Ah! Venga, va Y lo mata ¡Oh! Eso sí, eso sí Eso sí está muy bien No he esperado que lo van a matar Sinceramente Vale, lo que voy a hacer es Link ¿Qué haces siguiéndome, tío? Vete al otro Link Tú vete al otro Es que de hecho Ya pasó, pues yo Es que ya estoy más cerca acá Porque mientras que Link Se decide ir o no Yo ya aguanto, ¿sabes? ¿Qué está por ahí? Link ¿Dónde va? Compañero Que te estoy viendo ya Que te estoy viendo ya Por muy rápido que vayas Que te veo Link va también Que se la suda todo, ¿eh? Le he dicho ¡Ve para allá! Y él ¡Pues vale! ¡Ve para allá! Vamos a hacer esto Bajamos esto Lo más rápido posible Y vamos con Link esta vez, ¿vale? Vale, enfrentamos contra este Que va a matar más rápido, creo yo Congelamos Listo Perfecto Ok ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Una exploradora Ha aparecido ¿Cómo que una exploradora? ¿Qué dice? Una exploradora Bueno, yo le sigo siquiera, ¿eh? Vale, allí, ¿no? Ok Vale Si Rubosa dice Que vayamos con la exploradora Ahí hay que ir con la exploradora Es lo que hay Vale Aquí hay paredes Por las que no puedo ir Por aquí nada Vale, este es por aquí Por aquí Por aquí ¡Colog! ¡No! Quería coger el Colog Que me he equivocado He puso el botón Como si fuese el personaje Igual en lugar de ¡Joder! Me cago en la puta ¡Fantástico! ¡Fantástico! Aquí está Exploradora, compañera ¿Tú contra dos? Se te va un poco, ¿eh? Me va a dar tiempo ¿Los dos te han quedado por mí? ¿Pero de qué vais? ¡Flipao! Remata Ahí está Perfecto Uno menos Y falta tú, compañero ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Si te congelo! Maravilloso Vale, perfecto Y es lo de Link O sea, en teoría de Link ¿Vale? Está también bajo de nivel O sea, no tanto como Urbosa Pero también está en un nivel Bastante bajo Y ya quedan tranquilamente Reventando a todo Madre mía, el agua, ¿eh? La fluidez del agua, ¿eh? Flipante Increíble la fluidez De ese agua Vale Vale Ostras, ¿tengo que ir a la otra punta? ¿Vengo de allí Y me hace girar a la otra punta? ¿En serio? Qué pereza, ¿no? Que me obliguen ahí De una punta a otra, ¿no? Vale Ok ¿Consigo tu combo con Link? No lo sabía Esto de aquí ¡Placa! Eh... Así mismo, total Y a su casa Vale Vamos por aquí abajo, supongo Supongo que sí ¡Uh! Eso me ha asustado Lo que sí noto Que estoy bajo de nivel Es en la vida, ¿eh? O sea, sí que se nota Que me hacen mucho más daño Pero por el resto Realmente me lo hago fácil A todos O sea, es que la espada maestra Está demasiado tocha, tío Demasiado tocha Está la espada maestra Bueno, y te mato a estos enemigos Por conseguir Más experiencia Y cosas así, vamos Innecesario completamente Vámonos No sé qué experiencia Algunos objetos y tal Pero vaya Mira, parece que he escuchado ¡Qué hambre! Vale Aquí, 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 Link Aquí ¡Oh! Esto es el principio, ¿eh? Joder, macho Qué pesadilla Bueno, aquí está La supuesta carcelesa Donde meten a ¡Uuuh! ¡Cojones! Poca gente Ahí está Vale ¿Por qué no? Me da igual Pichos, coño Ahora, cojones ¿Cómo va a costar esquivar? Vale Give me, give me, give me De objetos, por favor ¿Qué hay aquí? Cimitero de la luna Buena brujosa Iba a darle a los garrones Pero si no le he dado Si he fallado Es lo que hay El destino no quiere Que le diese los garrones Vale, pues En teoría es aquí ¡Hombre! Que te lo he encerrado Oye, es gigante, tú Eh... Seguro que es una exploradora Y no es un... ¿No es alguien disfrazado? Me ve tan raro ¡Oh! ¡Hostia! ¡Habráse visto! Me dice al final del clan Llega Pues como a los otros 20 Que me decía tampoco Es que es algo complicado Y encima no va a tener nada Pues me hago así En la pared Y le meto el crítico ¡Y ya está hecho! Casi que por cierto Ahora que estoy hablando Del tema del rey Y el huevo En... Digo yo que si el huevo Le ha cantado la naranja de Zelda A Zelda El rey debe conocer al huevo ¿No? Quiero decir Que se sorprende el rey Con el huevo Si tiene que conocerlo Digo yo No sé La puerta secreta Se ha abierto ¿Me vas a hacer ir otra vez A la otra punta? Ah, vale Verás tú Verás tú Que me vas a volver A la otra punta Hola ¿Qué tal chicos? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Sos! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida ¡Hombre! Este mismo Yo reviento Coño ¡De que hablar! A tu puta casa ¡Bombitas! Vale Era esto Atacamos un poco Esta aquí Perfecto ¿Me dará ya El especial? Sí Ok No sé si Le quitaré todo el punto de él No creo, ¿no? De hecho No le quitaré nada Nada Va aparte Coño La palabra Y siete mierda ¡Woo! Vaya esquive, bro Vaya esquive Te he dado ahí Paso A lo que le queda ya No me da la pena Uh, buena hostia Tú Buena hostia, bro Buena hostia No me esperaba Ahí está Pues GG GG Te sorprende En serio Que te he derrotado Sock Te he derrotado Veinte mil veces Te he derrotado Veinte mil veces Compañero Te sigue sorprendiendo Vamos A nivel interior O si acaso Ajá Un rubí Lo sabía Que aquí tiene que haber Algo Perfecto Ok Pues ahí estamos Nivel interior Aquí está el maestro Ahí está Coc Coc Tenemos visita Pero No me importa No me importa Nada en absoluto Y sabéis por qué Esto que es The office Chaval Es the office Colocando de cámara Como si fuese una cámara De verdad En fin En fin ¿Qué ha dicho Dándole morcilla? ¿Qué ha dicho Dándole morcilla? ¿Pero vamos a luchar contra ti O no? O no? ¿Qué ha dicho El fornido? Bueno Bueno Fornido ¡Mero faz de la tierra! ¿Eh? 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 Hubo esa torna ya ¿Eh? ¡Uh! Ahí lo llevas bro Tenía que haber guardado Los objetos Para este momento Macho Pero bueno Da igual Voy a aventar Igual ¡Uh! ¡Ah! No da tiempo Esto por aquí A tu casa Vale Let's go Me queda un poquito Ya para especial Así que perfecto ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Uh! Cambio de fase Bueno ¿Qué dices? ¿Contra los dos a la B? ¡Hostia! No me jodas tú No me jodas tú ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Y el otro? ¿Qué me dices del otro tonto? Vale Let's go Vale Dime que Le revento ya ahí ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Joder! A tu puta casa Vale El otro me está dando un por culo Que no me hagas ¿Eh? Vamos a curarnos ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Madre mía! Lo siento Kof No quería ir a por ti Pero Es lo que toca ¡Dios santo! Mira tu puta casa ¡Uf! Un descanso Por favor ¡Madre mía! Vale Vale Mira los dos A por favor además Ahí está Ese hijo de puta Toma por culo Y falta Kof Claro No tengo más objeto Venga Vamos a todos Los tres Los tres Vamos Vamos Chicos Vamos Chicos Vamos Wow No a tiempo Pero bueno Te la lleva igual Compañero ¿Dónde vas? No a tiempo Está cargando Uh Buena hostia Buena hostia Vale A ver Esto está hecho Esto está hecho Poco a poco Vamos Joder Joder Una técnica especial Super secreta O quizá no Arreglada Busca del clan Llega Urbosa Por favor Sube a nivel Por favor Tropio Venga Vamos A 27 Grande Urbosa Ok Ok Wow Maracas Increíble Que bien Que bien Maracas Para OVAP El mejor personaje Del juego Sin duda Mentecato Ya podías haberte quedado con el pico cerrado No puedo pasar por alto Los últimos acontecimientos Bien dicho Vidente El destino ya está escrito Incluso esta de Rot Pensadlo bien Si rompéis nuestra estratégica alien Automáticamente os convertiréis en enemigos de Ganon Sabia de lesión El clan Llega es indispensable Para la culminación de nuestro grande ser De nuestra colaboración depende Que el poderoso gano Vuelva a resurgir de sus enemigos Las torres Sheikah Son de lo más prácticas ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero todavía No habéis visto lo mejor Teletransporte Prunia Te lo ruego No nos desestos sus Ay, lo siento Pero Esta tecnología es fascinante ¿Verdad? Y tan fascinante, macho O sea, que de transporte Joder No puedo ayudar a mucha gente Ni viajar a muchos sitios Pero bueno Seguro que investigando un poco más Conseguimos que sea más útil Afortunadamente He podido ampliar la plantilla de investigación hace poco Pero tenemos un montón de trabajo por delante Suena alentador Que sí, señor da, que sí Que no nos den a tus poderes Que ya no hemos dado cuenta De nuestro lado, seguro Sí Sabes que cuento contigo Prunia Que pesada, macho Es pa de, es pa de, es pa de Que ganes Que no nos den a zapatos de tu padre Que ganes Cabe la puta A ver Lo del clan Jiga Lo han dicho evidente Al Al rarito ¿De acuerdo? Pero lo han dicho evidente Porque es el vidente Que Traicionó Por ser al reino De Hyrule O lo han dicho evidente Porque es el vidente Del clan Jiga ¿Sabes? No sé Ya empezamos con la agobio Ya empezamos con la agobio Uy, ¿qué es eso de abajo? ¿Qué es esto? Poder ancestral Enemigo tenible De repente Oyes una voz Y ves unas palabras Que brillan flotando en el aire Solo quienes superan La prueba del enemigo tenible Pueden obtener mi poder Recompensa Prueba del monje Macos disponible ¿What? Ok ¿Es alguna prueba de esas Que puedo hacer? Creo que no, ¿no? Aquí hay otra Vamos a hacer falta de esos materiales ¿What the fuck? Ok Vale Vale, voy a ver ¿Qué puedo hacer de por aquí? En teoría Puedo hacer Esto de link Esto de comida Venga, va Lo de la comida esta, macho Llega ahora Me cago en la puta Llega la receta De brocheta de carne picante Vamos Vale Esperanza en el club Trata de atender Toda la verdad Va, sí, muy bien Ok ¿Esto qué? Como adicionar con la lanza Espada más como adicional Oh, ¿y esto qué? Pero que sí Si no puedo hacerlo ¡Huevo! Que no puedo hacerlo Que no existas, coño Que no puedo hacerlo ¡Huevo! Vale Esta comidita también Venga, va La comida eso sí me interesa Pero es que La otra O sea, no sé Los combos con reval y tal Que son cosas que no utilizo Me dan más igual Sinceramente ¡Huevo! Que no puedo Que no insista Eres muy pesado ¡Huevo! Eres muy pesado ¡Huevo! Vale Es que el del ¿Por qué no? Es que mata El del imán mismo Aunque sea Tranquilita Ahora aquí ¡Huevo! ¿No te das cuenta De que me están mostrando Cosas que no puedo hacer? ¿Tanto te cuesta Entenderlo? Vale Ok Pues lo que voy a hacer Que es cosas con link Y tal Son combos Que me dan bastante igual Pero como únicamente Me pide uno De cada uno de estos Voy a dárselo A ver si me salen más cosas De otros combos diferentes Con link Con lo que sea Por ejemplo Aunque todo va a ser Con lanza ¿No o qué? Ah no Este va a dos manos Vale ¿Y este qué? ¿Con lanza también? Pues venga Vamos ¿Prunia? ¿No eso va? Yo creo que es prunia ¿No? Por eso de que Algo relacionado Con la piedra seica Supongo Con la lanza Es que ¿Para qué uso la lanza? Tío Si tengo la espada maestra Que revienta Todo el puto mundo ¿Sabes? Es como que No Vale Pues Ya tenemos por finalizado Este capitulito En youtube También ¿No? ¿O qué? Vamos en Youtube Esto Ya está Cedros Que date fuerza Os acompañe